Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya en la mesa, ya en la mesa de los noticieristas, ya empezamos a debatir aquí. Saludo con gusto a Francisco Arismendi. Francisco. Pues muy buenas tardes, Sinaloa. Eso pasa, Francisco. ¿Qué pasó? Es cíclico e histórico, siempre. Es que estábamos platicando por qué sale Milton Rojo al principio de la presentación de la mesa. No sé. Pues mira, es un hombre muy rico. ¿Quién llegó primero? Milton. Tú a este primero, después Javier. Bueno, después yo y después Javier. Pero aquí a esta mesa llegamos casi al mismo tiempo, ya la de noticieristas. Efectivamente. Se perdió el derecho, entonces. Es la ambición. Dice que el último será el primero. Ok, ok. Y es la ambición y la osadía de cada quien. Bueno, no. Tranquilo, Milton. Es broma. Pero es lo que le da sabor al caldo. No, no. Dicen que cuando yo no vengo, que se posiciona aquí todavía aquí. No, no, no. Casi se quiere llevar la silla. Se apodera. Se apodera. Bueno, pues así estamos. Y es lunes apenas, fíjense. El lunes. Y bueno, pues estamos debatiendo entre nosotros. Pero hay dos temas. Fíjense, Milton, Javier, Francisco. Debatíamos rapidito ahorita. Antes de entrar a la mesa, pues el segundo con el que vamos a cerrar, si se termina la audiencia de Jesús Estrada Ferreiro. El viernes duró diez días. Sí. En el banquillo. Horas y horas. Diez horas, perdón, en el banquillo Estrada Ferreiro. Ya es el tema, pues, del desvío de recursos, aunque tiene otro nombre técnico. Ahorita lo vamos a repetir. Ahorita empezó ocho y media de la mañana y ahí están todavía también. Y han tenido algunos recesos breves. No hemos podido. Íbamos a enlazar a Ericko Alancela hace un rato. No alcanzamos porque los volvieron a citar. Pásenle de vuelta. Tienen que dejar teléfonos y demás. Y estamos a la espera. Ojalá que antes de las siete treinta que terminemos haya alguna novedad. Y el otro tema, pues, yo recuerdo que hace mucho no ocurría algo como esto aquí en Sinaloa. De esa manera me ha tocado a mí en peleas de box, que muy brava la afición. Los estadios de fútbol también pasó en antaño con algunos políticos. Y este domingo ocurrió en el estadio de Venados de Mazatlán, pues, un hecho, pues, que llamó la atención para el color político. Estuvo el gobernador, que había cancelado su anterior visita al partido con causa de béisbol, previo al inicio de la LMP, el gobernador. Y se fue a los mochis, ¿se acuerda que lo platicamos? Se fue con Gerardo Vargas. Y, bueno, pero anoche se cumplió la cita. Estuvieron él y el químico Benítez, también la presidente DIF, la hija del gobernador, Eneida Rocha. Inaugurando ahí la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Y, pues, ocurrió esto. Vamos a ver dos videos y a escuchar. La presidenta del sistema DIF, Sinaloa, doctora Eneida Rocha Luiz. ¿Se paró? Ah, ahí está. Nuestro alcalde, el químico Luis Guillermo David Pérez Torres. ¡Uh! 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 Bueno, fueron dos momentos incómodos. Pues, el primero, la presentación, cuando llegaron y, pues, se presentaban al gobernador, a su hija. Los aplausos normales, el estadio no estaba a reventar, como se puede observar. Y, en tercer lugar, presentan al alcalde, si viene el abucheo. Y, posteriormente, pues, el lanzamiento de bola por parte del gobernador. Y, el bateador era el alcalde. Y, cuando los presentan de nuevo, pues, de nueva cuenta se da. Ahí, el abucheo, hoy el gobernador, pues, dijo que el pueblo es sabio, dijo, llamó la atención ese mensaje, debido a lo que ocurrió en el estadio. Como dijo el presidente, dijo, el pueblo es bueno y sabio, y, pues, aplaude o castiga. Y a eso estamos expuestos, dijo. Y el presidente municipal dijo que él sabía cómo se organizaban esas cosas. Y, en pocas palabras, pues, dijo que había sido, pues, un hecho armado, esta situación. Aunque, también, dijo, respeto yo a la afición y espero ganarme el aplauso, próximamente, dijo, cuando regrese al estadio. De manera tranquila. Pero, sí mencionaba al presidente, pues, que él pensaba que le habían armado un cuatro. Y, Javier, pues, así las cosas. En política, en medio de las cuentas públicas del Congreso, que ya Feliciano Castro, coordinador de los morenistas, presidente de la Junta de Comunicación Política, dijo que le iban a rechazar las cuentas, el tema de la ACE, las lámparas, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, siempre la afición de los de cuestiones de deportes profesionales es una afición bastante complicada. Sobre todo porque no le gusta que se inmiscuyan los políticos en estas actividades. Y muy pocos políticos son receptoras de aplausos o son bienvenidos. ¿Por qué? Porque la afición, pues, lo que desea es ir a ver a un juego y por eso pagan, porque no es gratis. Y aunque fuera gratis, pues, también. Y a veces, cuando alargas mucho la presentación a la gente, no le agrada. Y a veces la afición, pues, califica el sentir de qué sienten de sus autoridades. Sobre cuando toca eres alcalde o diputado. Y lo hemos visto a través de la historia. Pese a que hayan hecho buenas inversiones, que le hayan metido a estadios, bueno, pues, los aficionados sienten que esa es su obligación y efectivamente esa es la obligación de la autoridad y no están para aplaudirles. Entonces, esta rechifla debe sentir el alcalde y no andar buscando responsables, que siente que alguien lo empujó de las gradas y lo lanzó a la arena para que se lo comieran los leones. Entonces, sin cuchillo, sin ningún arma. Y bueno, pues, el que le gritó ahí, yo creo que el que le gritó ahí no conoce de béisbol. Porque en el béisbol, en un juego de béisbol, ningún bateador se roba el bateador. Se roba las bases para tratar de avanzar. Lo avientan si acaso, ¿no? Sí, no, pero no te lo llevas. No te lo llevas ni siquiera para tu casa ni robártelo. Se dice robar, es un término béisbolero, de pasarte las bases. Así es, y es la habilidad y la agilidad del deportista. Sin embargo, bueno, pues esto él aduce que es armado. Y si es armado, bueno, pues debe decir quién. De parte de quién. De parte de quién es. Porque entonces no es gratis. Y al gobernador le metió un poquito más de ruido. Porque prácticamente, pues, está diciendo que mereció el químico Benítez la rechifla y el abucheo del pueblo. Porque el pueblo es sabio y nunca se equivoca para calificar sus políticos. Y que sí debe preocuparle. Minto, en tu punto de vista de lo que se vive hoy. Bueno, como dice un gran amigo mío, los mazatlecos tienen medalla de oro en reírse de sus autoridades en los estadios. Entonces, si el químico comentó y lo dice como una posición de él, de que, pues... Perdón. Perdón, perdón, perdón. Es un chiste local. Perdón, es un chiste local, perdón. Entonces, si el químico sabe que supuestamente le pudieron haber armado eso, pues, también la vagancia te exige, pues, pues, también arma tu contragolpe, ¿no? Tu, 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 lleva tu porra, ¿no? Pero, pero también, si tú ves, la rechifla fue unánimo. Había poca gente. Y para el escándalo que se hizo, o sea, así está... Y luego le dicen, se va a robar el VAT. Se va a robar el VAT. Sí, claro. O sea, pero ahí lo que están diciendo es que hasta el VAT se lleva. Pues, se pudiese llevar. Se pudiese llevar. Yo creo que ha llevado otra connotación al modo de la gente de Mazatlán, pues, que, que es, que es muy, digamos, muy... Dicharachera. Dicharachera a la hora de decir las cosas y más en una catedral, porque el estadio, el estadio es una catedral para el, para el mazatleco. Entonces, el, el alcalde, pues, no está pasando por un momento así muy, muy tranquilo. Y aparte, viene esta, esta contestación del gobernador de que, pues, el pueblo sabio, no se equivoca. Entonces, agua, viene la contestación. Entonces, no está en posición de contestarle. Pareciera que estamos reviviendo una situación como la de Estrada Ferreiro, pero muy porteña. O sea, no como aquí, que aquí sí fue fuerte. Allá en el puerto, pues, como que, como que no se deja el químico. Pero si vamos a, este, de martillos a martillos, pues, el martillo del gobernador es más grande. Sí, que el del químico y el rato, este, pues, las cuentas públicas van caminando, el caso Azteca Lighting va caminando. Entonces, no está en posición como para ponerse lealtú por todo al gobernador, creo yo, ¿no? Sí, lo cierto, Milton, que a pesar de todo eso, pues, se han vivido meses y más meses. Y el químico. Sigue. Ha sobrevivido políticamente hablando. Es correcto, es correcto. De pronto han tenido, como que, encuentros y desencuentros, momentos buenos. Ahorita no es el mejor momento, me dicen que ahí en el estadio, pues, también, como que no lo quería tener muy cerca, tampoco el gobernador del estado. Entonces, pues, no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Que sigue, a mí me tocó estar en el evento también cuando vino Adán Augusto, secretario de Gobernación. Bueno, pues, sí, sí, hizo algún chascarrillo ahí con el químico, el químico ya hizo promoción del puerto, dicen. Sí, sí, sí. Pero, en general, el ambiente es, pues, denso entre estos políticos. No es la primera vez que un alcalde y un gobernador llevan mala relación. Pero, pues, sí, sí, no deja de sorprender esto, Francisco. Y más cuando se mezcla la afición de un estado. Dijera el ingeniero Renato Vega Alvarado que en paz descanse. No parecen chiquitos, hombre. Bueno. Ya, muchachos, ya. Ya apláquense, hombre. Qué barbaridad. Pero bien. Pero bueno, si no fuera por estos detalles no tuviéramos tema, por así decirlo. Pero efectivamente el químico luce, como siempre, rozagante, contento, este, todos los días cuida mucho su outfit, más atleco, sus lentes oscuros, bien fajadito, etcétera. Y este, y al menor ruidito que hay, él empieza a bailar y todo eso. Y bueno, ahí va. Entonces, este, el tiempo pasa, como decía Tony Aguilar en sus entonaciones, y no te puedo olvidar, va muy a prisa. Y creo que si llega a los buñuelos, pues ya llegó al carnaval y a partir de ahí se entra en un proceso prácticamente más intenso. Luego Semana Santa. Y Semana Santa y bueno, y ahí va. Entonces, este, hasta ahorita todos son dimes, diretes, actitudes, señales, en fin. Pero, ¿qué es lo que ocurre en las plazas públicas, en los estadios? Entonces, estaba leyendo, este, en el libro El Rey del Cache, un pasaje que ya se me ha olvidado. Cuando van a desaforar a López Obrador como jefe de gobierno de Ciudad de México, se arma, previo a eso, previo a su comparecencia, en la cámara un día antes, se arma una marcha de apoyo para llenar la plancha del Zócalo. Y, este, va el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas participando en hecha marcha, y de repente un grupo le empieza a gritar de los simpatizantes de López Obrador. Traidor, traidor, traidor. Y alguien lanza, inclusive, un objeto que le alcanza a pegar algo así como una botella de agua o una bolsa de agua. Entonces, quienes acompañaban a Cárdenas, que eran los Chuchos, Zambrano y toda esa gente. Todos los, ¿no? Y otras personas, Porfirio Muñoz Ledo. Pues, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué hacen esto con quien prácticamente hasta la fecha se considera el líder moral de la verdadera izquierda en México? Entonces, Cárdenas se para, sin perder la compostura, dice, ya cumplí, ya me voy. Cuando le informan a López Obrador lo que ocurrió, la respuesta de López Obrador fue, no se preocupen, dice, la plaza pública purifica. O sea, no sé qué quiso decir con eso, ¿no? Como diciendo, este bien merecido lo tiene, o qué sé yo, ¿no? Pero, bueno, son interpretaciones. Cuando estaba en lo más intenso de la campaña por la gubernatura entre Jesús Vizcarra Calderón y Mario López Valdés, pues, cualquier evento deportivo era bueno para jalar la marca. Y fue en el estadio, precisamente, en Mazatlán, donde acuden los dos a un partido. Y la gente, Maloba va y se acerca y saluda a Vizcarra. Y la raza, brava, empieza a gritar, beso, beso, beso. No, entonces, Maloba, hábilmente, voltea hacia la tribuna y les tira un beso, pero con la boca de la tribuna. Y ahí, clap, 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 y ahí se distiende el azul. Entonces, siempre la raza, en los estadios, por lo general le chiflan al político. ¿No? Por lo general, político... No le gusta. No, no, no les gusta y que sea, ¿no? Recordemos otro pasaje. En lo más intenso ya de la parte final de la campaña a la gubernatura entre Jesús Aguilar Padilla y Heriberto Félix Guerra, el licenciado Millán, que cada vez que iba a los estadios de aquí de Dorados, aquí a un costado donde estamos nosotros, le aplaudían, no midió el termómetro político que se vivía, y va y se mete a la cancha y recibe un tremendo y fuerte abucheo. Y el primer sorprendido fue el propio gobernador en ese tiempo, Millán. Dijo, caray, ¿y ahora qué pasó? Era el termómetro político que se estaba viviendo. Es decir, en ese momento la correlación de fuerzas de la percepción ciudadana ya estaba muy apretada entre las preferencias políticas. Hay que recordar que a Aguilar Padilla se le da el triunfo, pues con alrededor de 10, 11 mil votos de diferencia. Nada más, es decir, apenas el 1% y brinquito. Casi, casi parecido a Felipe Calderón que ganó con el 0.56 el 2006. Entonces, los estadios son el termómetro temendo. Vámonos a algo más cercano y a propósito del licenciado Jesús de Tráez Ferreiro. Cuando saca aquella frase él, que se le hizo viral, el que no quiera agarrar un bache, que se vaya por donde no haya baches, va al estadio y a su primer asistencia, después de haber dicho esa frase, la plebada, sobre todo los jóvenes, le empiezan a gritar, ¡Baches! 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 Pero como que en Botana, ¿no? No, sí, en empatía. Y tomándose fotos con él. ¿No? Entonces, siempre donde lo miraban, la botana que agarraban con él era lo de los baches, y ahí se hizo viral esa situación. Entonces... A su favor. ¿Mande? A su favor. A su favor, claro que sí. Y a partir de ahí, como que alguien se acerco y le diga, ¿sabe qué? De vez en cuando diga algo que esté fuera de lugar y lo vamos a hacer viral. Y le fue dando resultado. Le fue dando resultado. La última fue, ya está todo arreglado. lo del gato también lo del gato lo del gato exactamente entonces en lo de las plazas públicas no es sorpresa que al político o a un político que mencionen ahí lo abucheen así y no es porque la raza lo odia o algo simplemente son las reacciones entonces a mi una vez el ingeniero Renato Vega me decía que él aspiraba que Paz Escáncel era un gran del béisbol y lo jugó y fue presidente de la liga que él aspiraba como gobernador a ir al estadio y que la gente lo viera cotidianamente como cualquier espectador o llegar al nivel de aceptación que tenía por ejemplo el licenciado Fortunato Álvarez Casas entonces como la ves me dijo pues es muy sencillo gobernador cuando usted vaya al baño vaya al baño de la raza y nada más llévese al Nico cuando mucho que era uno de sus asistentes Nico Mascareño para que la gente vea que usted es de carne y hueso como ellos y si empezó el ingeniero a hacer eso y después la raza lo miraba como uno más del estadio si entonces por ejemplo Renato antes de que terminara una de las de este como se llama de entrada él como sabía que terminando la entrada se llenaban los baños el iba antes y cuando llegaba la raza corriendo bromeaba con ellos sigan tomando sigan tomando les decía y al final logró el objetivo que la gente lo viera con una empatía tremenda a este al exgobernador este Renato Vega Alvará es cierto Francisco son bravos los estadios me dicen que en un carnaval también le tuvo algún algún abucheo el alcalde de Mazatlán y no ha sido el único yo me acuerdo Jorge Abel López Sánchez en un carnaval que ese es una tremenda corte más grave que la del estadio en Mazatlán quemaron un como le llaman a los monos monigote no era de otro modo no me acuerdo si que fue el sábado pero era lo del mal humor y lo quemaron a él si tremenda situación recuerdo en aquellos años así es que pues son varias circunstancias que se tejen en medio de todo esto conclusiones Javier y también pues el gobernador llama la atención que le dice que no ande buscando responsables y que tampoco le eche la culpa a él de lo que le está sucediendo porque él siente que pues que que el químico Benítez anda buscando a quien atribuirle que el populacho no lo haya recibido bastante bien yo creo que lo que debe analizar es que está metido ahorita en un en una ebullición de tipo político con muchas dudas que ha dejado sobre todo el tema de las lámparas es un asunto que ha sido un verdadero escándalo y que por más que han tratado de pues de tranquilizar y dar explicaciones pues se ha ido enredando más sobre todo cuando el gobernador pues le pide que que no lo mande a reserva que por qué mandó esa información a reserva y tiene que dar marcha atrás la auditoría superior del estado ya dijo que ha encontrado observaciones por más de 60 millones de pesos en este contrato todavía no vence el tiempo para solventarlas pero hay muchas dudas que este contrato fue para favorecer y qué tipo de favores y si hubo algún tráfico ahí de influencias o algún tipo de negocios porque el costo de las luminarias es algo que no puede aceptarse y se dice que el congreso del estado sí le ha encontrado irregularidades por más de 600 millones de pesos pero además tiene problemas para haber hecho gastos sin fuente de pago que es otro problema que también el congreso del estado le tiene que hoy vimos ya pues ya le contestó el químico Benítez pues diciéndole a Feliciano Castro ya eso te ven un pleito también ya con el representante del congreso del estado que el congreso no nos da la última palabra el congreso es el que aprueba o desaprueba las cuentas públicas el que practica las auditorías es la auditora superior del estado sí y sobre todo esta semana entiendo que mañana se ven las cuentas públicas municipales y el jueves la del ejecutivo legislativo y judicial así es que va a empezar el relajo ahí en el congreso del estado Milton tus conclusiones sí bueno es el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ha sido un un actor político de Morena influyente ha tenido pues la reelección tuvo la reelección y ha sido alguien con mucha suerte y y pues ha sabido virar de un lado a otro pero de una manera u otra ha dejado el la el ayuntamiento pues algo abandonadón en la provisión de servicios públicos porque tú ves y checas algunas colonias sobre todo las de mayor densidad poblacional y el y la recolección de basura pues no es como era antes entonces ha descuidado mucho por el tema de las fiestas por traer a grupos traer a esto o sea por por hacer la cosa pública volver la fiesta ha descuidado la provisión de servicios públicos y bueno como bien comentan el estadio es un termómetro del humor social y es cierto podrán ser así de que que le que le que le griten o le chiflen pero como bien comentas Francisco en un en uno de esos estadios esos catedrales del humor social de la de la política o de la o del simple y sencillamente lo que pasa en una sociedad cuando sabes hacer espejo cuando sabes hacer empatía con la gente la raza por más que quiera no te gritan y te falta respeto como bien comentabas tú en el caso del ingeniero Vega Alvarado pero cuando de una manera u otra la gente que lee que checa que ve noticias y todo algo no le gusta de sus autoridades se la cobran la primera oportunidad y el estadio es una plaza pública es un es un banquillo ¿no? social para el poder entonces que vayan y que le chiflen a ningún político le gusta entonces al químico no le gustó entonces se la zafa como diciendo ah dando a entender que fue una emboscada tal vez sí tal vez no pero si sabes que te iba a emboscar ¿por qué no llevaste el contra el contraveneno? Sí pues seguramente lo tomaré en cuenta para la próxima por lo pronto pues ya pasó el mal momento me dicen que también en la serie del Caribe había ocurrido algo similar Francisco no me estaba acordando te acuerdas Cabrera cuando estábamos un día ahí en el Ángel Flores aquí y estaba el ingeniero Renato Vega y nos saludó estábamos cerca de ahí y me pegó un grito me dijo Pancho me dijo Gustan Pisa me dijo y pues como le dices a un gobernador que no y luego con los golleteros que son y como no ingeniero y viene una pizza encartonada pero gigante y nosotros dijimos iba vacía era la broma era el humor del ingeniero Vega Vega Alvarado o sea que son de carne y hueso los gobernadores entonces la verdad tenía esa parte del ingeniero que pocos le conocían que era su sentido precisamente del humor y de ser práctico es decir práctico no traer una guaruriza andar solo andar en los lugares en las taquerías en los negocios etcétera etcétera como a la gente le gusta pero en fin pero siempre va a ser importante en los estadios ese termómetro de la raza Luis Alberto y ya menos nos vamos ya casi ah bueno porque también hay que hablar de lo que dijo en la semanera el gobernador Rocha que dijo que lo desahiró ah José Jaime Montes para el tema del evento en San Ignacio estas audiencias que tienen ahí con la población y que lo invitaron y pues el señor se fue a una cabalgata andaba de botas y sombrero pero ahí mismo en San Ignacio entonces yo retomando un poco el corrido de Rosita Líder lo regañaron le entonaría más o menos así Benito no me desaires la gente lo va a notar pues que digan lo que quieran yo me voy a cabalgar yo me voy a cabalgar ah un caballo y se fue y se fue valió al hombre no pasa nada hombre hay que tomarlo con sentido del humor a ver que pasa a ver que pasa hoy gana el borrador hoy gana en los días de evaluación el hombre entonces después de pintar el caballo no va a pasar nada no pasa nada ahí no va a pasar nada ya te estoy arreglando y mira a verlo en las vueltas que anda 10 horas así ya va para 12 pues bueno 30 segundos Javier bueno pues un llamado de atención para los funcionarios es un nuevo y están en periodo de evaluación de aquí al 31 del Halloween aunque dijo que ya había hecho muchos cambios pero eso ha dicho siempre pero anteriormente había dicho que de aquí a al día al día último de noviembre cuando cumple su primer año que a lo mejor le puede dar una buena sacudida efectivamente pues muchas gracias Javier y con razón hemos visto ahora si ya más funcionarios que están saliendo un poquito más a la calle pues hoy llevaron ahí algunos a la semanera los llevaron como a Oriar ¿no? ¿cómo se llama este? sí, sí, sí de innovación o de tecnología Monreal que casi nadie lo conocemos no, no este poca gente lo conoce pues hoy ya fue a anunciar ahí que están con lo de las el internet para las escuelas y todo pues si es así que bueno que bueno que lo comuniquen y ojalá que sí sí funcione ¿no? también sí está anunció que el gobierno federal autorizó un poquito más creo que eran 19 inicialmente y hoy está diciendo que van a ser más de 50 desarrollo tecnológico es verdad sí desarrollo tecnológico más de 50 bueno pues ojalá y que agilicen también los trámites en burocráticos y demás también sin duda yo creo que esa es la tecnología es lo que tiene que ser hoy así es gracias Javier muy buena noche a la victoria Milton 30 segundos dos cosas así breve Pancho este aparte del Pancho Lix vamos a abrir también el cancionero sí claro sí lo vamos a ir adaptando efectivamente todo lo que le quite solemnidad precisamente a al espacio porque si algo nos distingue a los sinaldenses es eso es el humor el sabor el humor la picaresca de las hornillas las sabrosas hornillas va a haber cancionero pues también claro cancionero y otra cosa picot picot este el alcalde Benítez Torres debería estar volteando a ver los juicios Estrada Ferreiro porque se puede ver en ese espejo ojo con eso pues no se le nota no se le nota no se le nota pero debería de voltear a ver gracias Milton gracias anda cantando una de Chico Che me dice ah de Chico Che ay que miedo quien pompo quien pompo quien pompo o cual uy que miedo uy que miedo ándale o a lo mejor la del quien pompo así es o la de donde te agarró el temblor quien la cantaba esa también también la cantaba Chico Che sí no no esa la cantaba bueno fue una canción que se hizo famosa pero la hizo más famosa aquel muchacho que salía que se llamaba Radio Plata este ah pero si la cantaba Chico Che Chico Che sí la cantaba Chico Che salía Radio Plata ah si Radio Plata probado Francisco me recuerdan también dicen los mazatecos dicen son tremendos dicen en su humor dice se la cobran también utilizando el humor y me recuerdan aquel auditorio cuando un sábado de mal humor quemaron una figura que decía Ratabel Jorge Abel si no entonces eran alusión a Jorge Abel si Jorge Abel está seguro claro que si no era calcino y no es mazateco y no es mazateco muchas gracias le dio la vuelta además estuvimos ahí acuérdate presente sí verdad en aquella noche cómo olvidarlo un clima de paz y tranquilidad según nosotros y qué bárbaro toma la última fila gracias Francisco y seguimos mañana ay en el ángel flor allá donde estaba ay diosito de mi vida qué bárbaro así nos despedimos a nombre de todo este equipo soy Luis Alberto Díaz que la pase de lo mejor y y y y y y y y